El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue Wiches, encabezó el homenaje a las víctimas del 2 de octubre de 1968, donde se inauguró el monumento a la ausencia, en el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT. Además, recibió el lanzamiento de la plataforma M68 Ciudadanías en Movimiento, www.m68.mx, que da libre acceso a más de 25.000 registros, y casi 100.000 objetos digitales entre documentos, fotografías, manuscritos, entrevistas y expedientes gubernamentales, sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos del país, desde 1968 y hasta el día de hoy. Esta plataforma que guarda la memoria seguirá alimentándose. El del 68 fue el inicio de una serie de movimientos sociales que dieron origen a los valores ciudadanos de hoy en día, dijo el rector en un comunicado, ante el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva. El rector Enrique Graue destacó que Tlatelóico es lugar emblemático de la memoria histórica de nuestra metrópoli. Sus cimientos, muros y edificios guardan su historia, la evolución de nuestra cultura, así como los anhelos de quienes han vivido y muerto en ella. No existe en esta urbe otro sitio con la trayectoria y símbolos de resistencia, transformación y resiliencia como Tlatelolco. Aquí se muestra lo que nuestra ciudad ha sido, lo que ha sufrido, lo que es y lo que ha querido ser, indicó. En la ceremonia recordó que este espacio fue bastión de resistencia ante los españoles, de resistencia civil durante el movimiento del 68, y ejemplo de la movilización ciudadana tras los sismos de 1985. En la inauguración del monumento a la ausencia, en el patio central del CUT, participó Severiano Sánchez, sobreviviente de los hechos violentos del 2 de octubre, quien hizo un recuento de las actividades de los estudiantes, desde agosto hasta octubre de 1968, tiempo en que se enfrentaron al poder omnipresente del Estado. El movimiento, indicó, también representó vida, alegría, libertad y democracia. Hoy, a 50 años de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas no hay perdón y no olvidamos, justicia es lo que queremos. En su oportunidad, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas, Jaime Rochin, expuso que el monumento, realizado por la artista Yael Bartana, forma parte de las acciones de reparación colectiva a las víctimas del movimiento estudiantil, que sembró la semilla para un país distinto, y con ley que se tiene aún deudas. La investigadora Susana Zaval expuso que como parte del proyecto se hizo un censo sobre las víctimas del 68, en el que se trabajó no solo para tener cifras, sino para darles identidad, y las divide en cuatro categorías, heridos, víctimas fatales, detenidos y desaparecidos. Este repositorio, prosiguió, contará con un busano en el que se podrá recibir información de personas de la generación del 68, que pudieran aportar información valiosa para seguir construyendo este archivo, que formará parte del memorial del 68, que se inaugurará el próximo 19 de octubre. Además se presentó la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible para Tlateloico, como sitio emblemático de la memoria histórica de la Ciudad de México. En las ceremonias también participaron el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la directora general del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega, y el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. También asistió el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, así como participantes del Movimiento de 1968 y vecinos de Tlatelolco.